Cualquier individual de esta consumiendo en el local, en cualquiera de los locales de Pauletti, el cafecito es gratis. Así que vénganse ya a Pauletti, que primero esta es una de las promos que tenemos para el día jueves, que salió el sol, está perfecto igual para salir un poco al aire libre, con la familia, con los amigos y aparte aprovechar los super precios que tiene hoy Pauletti, que además tiene en el jueves de remate 3 cuartos por 590 pesos, lo que son estos cuartos de helado. Acá tenemos el favorito de los niños, es el chocolate kin, que es el kinder, digamos el huevo kinder derretido, miren en trozos, en pedazos en el helado, si está viendo a la abuela o la madre del nene, comprele por favor, chocolate kin, uno de los favoritos de los niños. ¿Te gusta este? Bueno, a mí también mucho. Y te voy a traer otro más para la gente grande, porque mi abuela es fanática de los higos. Para aprovechar la promo, mirá, mascarpone con higos, ¿qué te parece? Es un gusto especial de la casa, que es el queso mascarpone, beteado con higos, con una salsa de higos tremenda. Este es mi abuela fanática.